¿Por qué ha de interesarme la gestión de memoria en Linux? Empecemos explicando qué es Linux. Linux es un sistema operativo de software libre. Esto quiere decir que es gratuito y su código puede ser modificado y distribuido libremente. ¿Y por qué debería interesarte por Linux? Linux es un sistema operativo de auge en el ámbito doméstico. También es usado ampliamente en la mayoría de servidores y supercomputadores. Y con la aparición de Android, Linux se ha extendido a otros dispositivos como smartphone, tablets e incluso televisores. Por tanto, es muy posible que en el futuro tengas que desarrollar una aplicación para Linux o multiplataforma. Por lo que conocer cómo se administra la memoria te permitirá desarrollar mejores aplicaciones. La memoria virtual es el mecanismo por el cual el sistema operativo amplía la memoria principal haciendo uso de parte de la memoria secundaria. Iniciamos la reproducción de una película en alta definición cuyo tamaño es 16 GB. Si nuestro sistema cuenta con 4 GB de memoria principal, resulta obvio que no es suficiente para cargar el archivo de vídeo completo en memoria. La solución es usar parte de la memoria secundaria para almacenar aquellos datos que no son necesarios actualmente. En el caso de la película, las partes que aún no han de reproducirse. Cuando una sección de la memoria no es necesaria, se vuelca a memoria secundaria para liberar espacio. Este mecanismo se denomina paginación por expulsión. Cuando se solicita información almacenada en la memoria virtual, esta se recupera y es transferida a memoria principal. A este proceso se le llama paginación por demanda. Este proceso se aplica no solo a vídeos, sino a todos los programas y procesos que se ejecutan, tanto a su código como a los datos que maneja. ¿Cómo se trabaja con los programas troceados en memoria? A esa gestión de la memoria se le llama... Para hacer un uso eficiente del espacio en memoria principal, es necesario trocear los programas para poder dividirlos entre memoria principal y memoria secundaria. Los programas se dividirán en secciones de igual tamaño, llamadas páginas, que se almacenan en memoria virtual hasta que sea necesario trasladarlo a memoria principal. La memoria principal se divide a su vez en marcos de páginas donde encajan las páginas, es decir, las secciones que traemos desde memoria secundaria. Imaginemos que abrimos nuestro navegador web. Mediante paginación lo dividimos en tres páginas que son guardadas en la memoria virtual. Para iniciarse, el navegador necesita la página en memoria virtual que contiene el código y los datos necesarios para arrancar, por lo que se produce una paginación por demanda. En un momento dado, decidimos abrir las opciones del navegador. El código y los datos relacionados con la ventana de opciones se encuentran en otra página. Se recupera la página necesaria de la memoria virtual usando de nuevo paginación por demanda. Una vez hemos terminado de utilizar esa memoria y, si es necesario, liberar espacio en memoria principal, esa página es llevada a memoria virtual mediante paginación por expulsión a la espera de que vuelva a ser necesaria. ¿Cómo se realizan estas transferencias entre memoria principal y virtual y bajo qué criterios? Un proceso del kernel llamado swapper es el encargado de realizar los intercambios entre memoria principal y memoria virtual. Estos intercambios siguen una serie de criterios para atender a los procesos y hacer un uso eficiente de la memoria principal sin malgastar memoria virtual. Para realizar el swapping se comprueban todos los procesos en ejecución, descartando los bloqueados y los zombies. Los procesos dormidos son los que nos interesan. Los procesos dormidos son aquellos que se encuentran a la espera de recibir información desde la memoria virtual para continuar su ejecución. El swapper decidirá el orden en el que se atiendan los procesos, atendiendo a parámetros como el tiempo que lleva el proceso en memoria esperando. Una vez escogeido el proceso, se realiza la transferencia de páginas desde memoria virtual hasta memoria principal mediante paginación, como ya explicamos anteriormente. ¡Adiós! ¡Gracias por ver!